¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo mi sketchbook y tengo todo lo que son los swatches como les digo, esos son absolutamente todos los colores y pues me gusta tenerlos así porque ya ven que como son tantos colores pues es más fácil ver que color quiero utilizar con base a esto. Y bueno, tengo aquí el dibujo que vamos a estar pintando el día de hoy, este está nada más el sketch y voy a estarlo delineando con mi micron pen. Entonces pues sí, este dibujo pues se me ocurrió porque como son muchos colores, no creo que voy a poderlos utilizar todos, pero decidí hacerle florecitas porque así podré usar más de los colores, a lo mejor uno en cada florecita diferente. Ese es mi plan para poder usar los más colores que se puedan. Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!